Música Lisandro Alfredo Viale, nació hace 49 años en la Santa Efesina Ciudad de Rosario, pero con apenas 8 meses de vida, se radicó con su familia, primero en Victoria y luego en Paraná. Es hijo de María Rosa y del médico Hércules Bautista. Tiene dos hijos adolescentes, Malena de 17 años y Martín de 14 años. Desde muy joven comenzó a trabajar en el campo, ayudando a su madre que había enviudado tempranamente. Incursionó en la apicultura y a los 17 años comenzó a militar en el Partido Socialista de Entre Ríos. Terminó la secundaria en la ENET número 1 de Paraná y se recibió en Rosario de ingeniero agrónomo. Es hincha de Independiente. Jugó al rugby en Estudiantes. Fue murguero. Escribió el libro El dilema del campo en la Argentina de hoy. Le gusta viajar en casa rodante y hasta se animó a hacer wakeboard. Fue diputado nacional y diputado provincial hasta la actualidad. Es miembro de la Mesa Directiva Nacional del Partido Socialista. Y hoy encabeza la fórmula de la alternativa progresista para gobernar a la provincia. Nunca es tarde y Canal 9 Litoral reciben a Alessandro Viale, precandidato a gobernador de Entre Ríos. Y allí lo ven, a Alessandro Viale en el Living de Nunca es Tarde. Me acompaña Angelina Fiorini con más datos, ya no sabe qué hacer. La cabeza rimaba más y yo sé qué. Bueno, en primer lugar, destacar que ha iniciado una campaña muy importante por la provincia de Entre Ríos con una compañera de la costa del Uruguay que también está ayudando a recorrer la provincia. ¿Y qué es lo que hace el candidato o precandidato a gobernador en estas recorridas por cada uno de los lugares de la provincia? Bueno, eso de Zapata después lo vamos a discutir, ¿no? Le quedó picando. Le quedó picando. No, la verdad que estamos recorriendo muy bien con Marina Simón, que es mi compañera de fórmula, que es de la ciudad de Gualeguaychú. La provincia, ciudad por ciudad, con un mensaje muy claro, ¿no? Bueno, para ser progresista hace falta ser decente como piso. Y creo que nuestra lista, nuestra propuesta, que se llama la Alternativa Progresista, sintetiza un programa de gobierno, un programa de transformación de nuestra querida provincia de Entre Ríos, con gente decente que hace política hace muchos años. Hay mucha gente joven también que encabezan nuestras listas como concejales, como diputados nacionales. Bueno, Marina es una mujer joven de 40 años, que es oriunda ahí de la ciudad de Gualeguaychú. Y es sacrificado, pero tiene cuestiones muy lindas, que es el contacto mano a mano con la ciudadanía y escuchar cuáles son los problemas. Y sobre todo, decirles nosotros a la gente, porque está de moda decir lo que la gente quiere escuchar para caer bien. En realidad nosotros vamos a plantear lo que nosotros creemos que hay que hacer para poder transformar nuestra provincia, porque los que nos trajeron hasta acá no nos van a sacar del lugar de donde nos metieron. De alguna manera no pararse en el lugar de los anti, para generar una propuesta como una alternativa, justamente como lo dice el... Correcto, una alternativa distinta al gobierno, que hemos apoyado lo que nos parece bien, pero creemos que hay muchas cosas que hay que modificar. Y tampoco somos parte de una propuesta antigobierno que no nos lleva a ningún lado, porque eso ya pasó con la alianza, cuando se armó el frente antimenem, y mire cómo terminó nuestro país. Así que nosotros queremos hacer ese cambio después de 30 años de democracia, donde vemos que la salud pública, la educación pública, la transparencia en el manejo del Estado, es tan peor que hace 30 años. Muchas personas con las que pude hablar me decían que el socialismo para ustedes es como una forma de vida. Incluso me contaron también que es de independiente, pero trucho, porque en realidad fue porque fueron los socialistas los que lo fundaron, que no saben dónde encontraron ese dato, pero bueno, dijo voy a ser de independiente. No, no es así. Yo soy independiente porque mi padre era independiente. Entonces yo me enganché con el club de independiente, y después con los años me incorporé al Partido Socialista y me enteré que los fundadores... Y ahí, claro, ahí estuvimos bien. Y aparte tiene el mismo color y estaba bueno. Me dijeron que era muy obsesivo, ordenado, y tenía una cosa muy particular con la puntualidad. Y que también les gustaba discutir y ganar, por eso un poco le decíamos Zapata. Bueno, de ordenado intento ser lo que más puedo. Y creo que la puntualidad es el piso de respetar el tiempo del otro, ¿no? Así como uno pretende que respeten el tiempo de uno, me parece que la mejor forma de respetar al otro es ser puntuales cuando uno tiene un compromiso de cualquier tipo, ¿no? Y que los argentinos somos como costumbres impuntuales. Y estaría bueno que la excepción sea ser impuntual y no al revés. Pero creo que es una forma de poder entenderse en la amistad, en las parejas, en el trabajo, en política. Porque a las 5 nos vemos, 5 y media, 6 menos 4. Uno parte de no respetar el tiempo del otro, que es lo más importante que tenemos, nuestro tiempo. Bueno, y hablando de esa rigurosidad, yo he sido senador, diputado nacional, actual diputado provincial. Tiene un escrito donde habla justamente de toda esta labor parlamentaria. ¿Un poco se explica esta metodología de trabajo en hechos materiales? Sí, yo fui diputado nacional y en la actualidad soy diputado provincial. Y este libro que le trajimos aquí, que es el ejemplar número 1 de nuestra reseña de labor parlamentaria en estos 4 años que van a terminar ahora en noviembre, con más de 100 proyectos que hemos presentado aquí en la legislatura. Y que nos parece que es la obligación rendir cuentas a la ciudadanía de lo que hemos hecho. Y aquí en 600 y pico de páginas sintetizamos los proyectos, mis intervenciones en el recinto, y varios artículos de opinión que tienen que ver con posiciones de coyuntura, que tienen que ver con la provincia, con la producción, con la igualdad de derechos. Y cuando fui diputado nacional también hicimos lo mismo con una reseña de casi mil hojas, porque creemos que el piso de cualquier funcionario es rendir cuentas a sus votantes de lo que se hizo. Así que ojalá que sirva como un testimonio de lo que hemos llevado adelante y que muchas de estas ideas, más tarde o más temprano, creemos que se van a tratar y se van a probar. Ha recorrido un largo camino hasta aquí, pero todo tiene un comienzo. ¿Cuál fue la importancia que tuvo tanto su papá, que se fue cuando usted era chico, y sobre todo Nina, que todavía lo acompaña? Que la verdad que me han dicho que es una persona muy trabajadora, quizás herencia también de su madre, y que solas y también con la compañía de usted ha podido sacar adelante un campo, nada más y nada menos. Bueno, la verdad que mis padres han sido, como para todos, personas muy importantes en nuestra vida, pero particularmente mi padre militó de muy joven también en las filas del socialismo, en el movimiento estudiantil. Era un hombre muy emprendedor, bueno, riguroso en su forma de hacer las cosas y demás, y llevó adelante un sanatorio que estuvo muchos años aquí, que se llamaba el Sanatorio Rivadavia en la ciudad de Paraná, y paralelamente siguió la tradición de mi abuela materna con la cuestión agropecuaria. Y bueno, la Nina, como le decimos todos, tiene hoy ya 82 años, que fue su compañera, su esposa, 25 años, y es una mujer que, bueno, fue la primer médica de la ciudad de Victoria, mujer, partera, médica, doctora en realidad, y uno no se cansa de encontrar personas y mujeres y hombres de mi edad, mujeres de mi edad. Ah, tu mamá me trajo al mundo. Ah, la Nina fue la que me atendió. Así que acá en Paraná tuvo una incidencia importante en el tema obstetricia. Y la verdad que también es una mujer de trabajo, muy seria, y bueno, como cualquier hijo que quiere a su madre, y que a su vez hemos podido llevar adelante un proyecto de empresa familiar, que es el campo que todavía tenemos. Y es hijo. No nos perdamos tampoco de los gustos exóticos, si este no lo vas con nada. Ah, sí. Yo la verdad me quedo con más interrogantes que... No, la verdad que sí, y además decía que había hablado del otro continente, porque su hija está en Italia en estos momentos, y estuvimos hablando con ella, y nos dio unos datos muy interesantes, como que tiene que ver un poco con su espíritu aventurero, que ustedes es de salir en el Casa de Rodante, y una vuelta en Bolivia, el camino no estaba muy bueno, incluso ellos temían por su vida, la de todos los que estaban en ese lugar, y Lisandro Viale dijo, no me importa nada, y fue para adelante, y era un río, parece que era un río. Sí, se tapó todo de agua. ¿Es así también en la vida, de ir para adelante, de quizás medir las consecuencias, pero jugársela? Y mire, qué sé yo, lo de Malena es una hija que habla de su padre, entonces eso también hay que ponerle filtro, pero ahora está en Italia, sí, haciendo un viaje de estudio, y la acompañé hace poquitos días a Ezeiza, y sí, hemos viajado mucho en Casa Rodante, y esas cosas traen por ahí situaciones no convencionales, para llamarlas, y bueno, en esas situaciones uno o retrocede o sigue, y en general, en los distintos aspectos que hago en mi vida, intento continuar con las herramientas que hay, con las posibilidades que hay, y creo que desde ese lugar solo es posible encarnar una candidatura a gobernador desde un partido pequeño, como es el Partido Socialista, que hace un cuarto de siglo que venimos trabajando y batallando con un puñado de compañeros y compañeras de toda la provincia, que los resultados a la larga se dan cuando uno sabe a dónde quiere ir, con quién quiere ir y para qué lo quiere hacer, y creo que esa propuesta es la que intentamos llevar a la ciudadanía de Entre Ríos, porque tenemos una provincia maravillosa, un país maravilloso, que merece estar en otro lugar, y creo que todos los argentinos podríamos vivir en una situación muy distinta si nos propondríamos eso, saber a dónde queremos ir, con quién queremos hacerlo y para qué lo queremos hacer. Bueno, y ahora vamos a cortarlo acá, porque si sigue hablando a Angelina, no sé si lo van a terminar votando. Un mate como siempre, un gesto de nunca es tarde, bien entrerriano, como usted, y en este caso con el agradecimiento por venir a compartir un poco de su vida también, más allá de las propuestas que la gente se va a encontrar en el cuarto oscuro en estas PASO. Su hijo también me dio algunas críticas, pero se las digo en el corte. No, eso me lo decía, ojalá vamos a ver. Muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias, es muy amable a usted. Nosotros ahora les contamos a chicos y grandes que la granja está de fiesta y llega a la ciudad de Paraná. Llegan a Paraná los personajes y las canciones de la granja. Todos los animalitos de la tele en vivo. El zapito croqui croqui, la señora bata, el pollito pío y... Peppa Pig. La granja está de fiesta. El domingo 16 a las 16 en el Teatro 3 de Febrero. La granja está de fiesta. Entradas anticipadas en ventas.